Tenemos esta necesidad, como vuelvo y le repito, hay niños que van aquí, le dicen, mami, mami, tengo hambre en las mañanas, y tal vez la mamá no tiene que comer. ¿También va de viaje, mamá? No quieren que le ayuden, son situaciones que se dan, algunas personas creo que no tienen claro el panorama a lo que se van a aventurar y los peligros que van a correr, pero en fin, esto es lo que está pasando, podemos observar aquí un grupo de personas que ya van caminando, a otros que ya habíamos entrevistado, y que definitivamente forman un grupo de unas 20, 30 personas, hay otras que están quedando atrás también, vamos a ver, cabrón, vamos a ver si nos encontramos aquí, donde las personas, bueno, se me está yendo un poco difícil, esto de ir corriendo también, vamos aquí a nuestras jóvenes atrás, vamos a ver, les vamos a consultar a ellas, ¿verdad? Vemos a una joven aquí también, ¿vas de viaje, mamá? Una aventura, ¿vas con alguna aventura ahí? ¿Sabes a lo que vas? Sí. ¿Cuál es tu meta? Estás con mi familia. ¿Estás con tu familia? ¿Estás en los Estados Unidos? Sí. ¿No tienes miedo? No. Samantha. Su única. Su única, Samantha, su única también. Señora, ¿ustedes también van? Sí. ¿No tienes miedo? No. ¿Y qué los motivó a venir? ¿Qué los motivó? Una, entre. ¿La gente? ¿Estamos aquí encontrarla? ¿Señora? ¿Estás con un hijo? Sí, con mis dos hijas. ¿Con dos hijas? Sí. ¿No tienes ningún miedo? Cuando uno cree en Dios, va con Dios. ¿Y sabes cómo van a poder hacer llegar el dinero? ¿Dónde van a dormir? Bueno, ahí el que sabe es mi padre celestial. ¿Va a cambiar hasta dónde? Hasta donde, ¿cómo le va? Hasta donde vayan la gente, cuando voy yo. ¿Vas siguiendo? Pues siguiendo. ¿Va a llegar? Claro que sí. ¿Y quién? Jenny. ¿Y Jenny? Jenny Lissema, Rocío. De allá de... De Danín. ¿De Danín? ¿De Danín? ¿Usted va a ser Lenín? Bueno, así que, algunas de las personas que van en este momento saliendo, y que asumimos nosotros, que pretenden unirse a las demás caravanas, que han salido de diferentes partes del país, y en la cual el gobierno, pues dice que es una cuestión política, que son grupos de delincuentes, cuando lo que sabemos que es una enorme necesidad que se da de parte, sobre todo de la juventud, al no tener oportunidades. Esto es todo lo que podemos transmitir en este momento, de todo este movimiento que se está dando en la ciudad de La Ceiba. Poco a poco se unen otras personas, así que, situaciones que se están dando. Volvemos a estudios, en cámaras nuevamente, Ronda Grande, que les ha estado informando Rubén Bonilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!